Bienvenidos a Troxy Trailers y hoy amigos tenemos este Kangor T800 y lo tenemos en una configuración de 10x10 esto quiere decir que tenemos 5 ejes con 2 ejes de dirección al frente con estas ruedas bastante grandes, bastante anchas y hoy vamos a llevar una carga con sobredimensiones, con sobrepeso y pues amigos estamos ya por enganchar esa carga que está al fondo hacia la izquierda y pues vamos a ver que tal está la maniobra amigos porque creo que está muy muy larga, a ver esperenme, esperenme, esperenme si, vamonos derecho, vamonos derecho, ya por acá vamos a atacar lo que es la maniobra para enganchar y pues que creen que sea amigos, que creen, pues ya vieron la miniatura verdad, uno que le quiera hacer acá de interés y a lo mejor ya lo puse en la miniatura pues miren amigos, tenemos una estructura de concreto bastante larga, bastante pesada y yo creo que voy a pasar para aquel lado y después me regreso de reversa para hacer la conexión o a ver como diablos le vamos a hacer aquí, a ver, a ver, vamonos con la cámara para afuera amigos checamos esto, miren el camión está extraordinario, por allá ya vieron la policía federal eso quiere decir que andamos en México amigos, también está pasando un camión de Coppel, mirenlo ahora para donde, para donde pues miren, me voy a, ya vamonos para atrás hasta acá de reversa con muchísimo cuidado y aquí ya empezamos, a ver, esperense, 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 esperense ya nos andamos aquí medio haciendo pelotas y no nos debemos de hacer pelotas, vamonos para atrás con cuidado, con cuidado, traemos un chasis alargado y entramos, entramos, entramos y nos vamos a dar adelante, no hay problema eso es y acá ya tenemos una estructura que nos estorba, miren y aquí ya le damos para atrás, miren, vamonos ahí está, aquí ya acoplamos vamos bien, vamos bien, vamos derecho, 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 ahí derecho, derecho ya nos da la opción para enganchar amigos y vamos a enganchar ahí está acoplamos cinco ejes de soporte tres ejes en la parte trasera no amigos, súmenle uno más son cuatro ejes que tenemos en el trailer acá en el remolque a ver si les alcanzan a ver, ahí está cuatro ejes de soporte y vamos a ver el peso que vamos a llevar el día de hoy amigos son 55 toneladas de esta estructura de concreto y vamos a checar en dónde andamos a ver, a ver, a ver, dónde andamos, dónde andamos, dónde andamos dónde estamos estamos exactamente en Jerez andamos en Zacatecas y vamos directamente hacia Vicente Guerrero esto ya es Durango vamos a cruzar la frontera con Zacatecas pasamos a Durango y dejamos aquí la estructura son 224 kilómetros por recorrer amigos y pues vámonos vámonos si es que podemos sacar esto de aquí ustedes qué creen amigos si salimos o no está bastante largo pues aquí me voy hacia dónde está de qué lado sí, pues vámonos, vámonos cómo de que no salimos claro que salimos a ver, no hay problemas de dirección tal parece ser que sí tenemos problemas de dirección no nos vamos a rajar son leves los problemas que tenemos de dirección ahí está vámonos para adelante ájale, 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 ájale se nos apagó, se nos apagó, se nos apagó no importa para eso tenemos Luisa, Luisa para los momentos difíciles si pierde dirección esto pierde dirección amigos pierde dirección pero lo tenemos que sacar de aquí venga venga eso es vámonos de reversa otra vez y ya lo tenemos ya casi lo tenemos fuera no, no, no vamos a meter Luisa Luisa ahí está ya vente vente cuidado con cuidado eso es ya lo tenemos amigos ya correcto alcanzamos a salir de ahí pero vamos a checar esto porque la estructura es grandísima alcanzaremos a dar la vuelta aquí madre mía ya vieron que tan grande es esto ay, ay, ay tienen tiempo amigos pues si tienen tiempo nos la vamos a llevar aquí tranquilo porque no creo que a ver vámonos para atrás creo que sí salimos creo que sí salimos espérense eh, creo que sí salimos ahí está un poquito más ahí ya lo tenemos vámonos con Luisa Luisa for the win vean cómo tiene problemas de dirección vean, vean cómo se va para adelante ajale pesada la estructura de reversa no tiene tanto problema ahí está ya lo tenemos vámonos para adelante ya salimos ya salimos ahí está perfecto y ahora es que está bastante largo eh híjole a ver si no nos metemos a los pueblos y nos quedemos por ahí yo espero que no alcanzamos ya ya salimos es que vean la parte trasera cómo apenas viene salimos salimos ahí vamos a chocar ahí no, no, no que no sea física no, no es física qué bueno venga, venga, venga así salimos ya salimos ya atrás ya salimos ahora véngase todo para acá véngase para acá esa dirección esa dirección como que no quieren jalar vean no puede ser híjole está pesado está pesado esto ahí está y ahora alcanzaremos a salir aquí wow yo ya estoy dudando que alcance a salir aquí pues voy a tener que ir todo hacia el frente todo, 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 todo no me puedo abrir tanto hacia la izquierda no porque voy a pegar atrás y a ver vamos tanteándole de una vez aquí alcanzamos a salir eh, ya de aquí si salimos si salimos el problema va a ser que vamos a empezar a bailar ahí está vámonos para atrás vámonos para adelante cuidado con el montacargas poco, poco ya, ya, ya y para dónde es la salida es para la izquierda está bien, está bien, está bien te lo voy a pegar de aquel lado a ver si alcanzamos a sacarlo eso va a ser otro va a ser otro reto aquí ya lo tengo nada más que no tiene dirección esta cosa vente, vente, vente no patines, no patines atrás ya lo tenemos vámonos para atrás miren, esta ida para atrás va a servir para colocarlo en una posición mejor no, 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 vente para acá no hice aguja ahí está pasamos sin problemas yo creo que a ver, vamos a checar a ver, tenemos espacio sí, salimos de una vez a ver por dónde es para la izquierda, ¿verdad? vámonos sí, sí salimos de una vez vámonos, ya, ya alcanzamos a salir bien venga, venga gira, gira, gira está grande la estructura vamos a echarle de reversa ayudarle a dar la vuelta la reversa como que sí la agarra mejor con dirección vámonos para adelante dale vuelta dale vuelta dale vuelta eso es que no venga nadie que no venga nadie que no venga nadie amigos eso es no viene nadie perfecto, perfecto no viene nadie y ahora sí hay que acoplarnos aquí y esperemos que el camino no esté tan feo vámonos vamos a ponerle ese retrovisor falso para checar cómo vamos atrás híjole por acá ya tenemos unas vueltas locas creo que mejor debimos haber utilizado otra ruta amigos porque esta ruta sí se ve que va a estar buena espérate federal 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 vas a chocar atrás no, no, no chocamos no chocamos ahí les voy ahí les voy ahí les voy para acá y pasamos bien atrás correcto y por acá tenemos que dar vuelta hacia la izquierda correcto amigos y después pasamos hacia la derecha pues ya vete pegando para acá nos vamos pegando oigan el sonido del freno de motor está bueno nada más que aquí espérense espérense ahí avánzale avánzale tres guerras por favor no viene nadie no, no viene nadie hay que aprovechar que no viene nadie vámonos nada más que tengo problemas de dirección ahí está agarra agarra dirección agarra 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 eso ya lo tenemos y ahora checamos como vamos atrás no nos vamos a subir espérense hay que abrirnos más si podemos nos abrimos más 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 ahí está ya pasamos pasamos atrás pasamos atrás tal parecer que sí chequen el retrovisor ya pasamos correcto amigos ya estamos oh vamos a pasar ese tope y de una vez nos metemos para este carril a ver cómo nos va en esto pues ya nos metimos en este embrollo amigos entonces tenemos que terminar el viaje demasiado temprano para ey 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 no te metas ahí no te metas ahora sí como dicen no te metas portarugo te metiste ya ahí tengo una placa que dice vuelta amplia así es que ni modo tú tienes la culpa vámonos órale 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 que entra en la velocidad regresenme la regresenme la y porque ustedes lo pidieron en twitter amigos estamos trayendo en este segundo video el Kenworld ahí les pedí que ustedes votaran qué camión querían que trajera para el día de hoy y seleccionaron puro Kenworld eso estuvo interesante amigos gracias por participar en twitter ahí síganme yeko13 publico tweets de tres veces al año unas cuatro más o menos como cinco veces al año por ahí van a ver actividad vean bien delgadita la carretera híjole para acá tenemos unas curvas que están de miedo si la hacemos o no amigos qué dicen esperemos que sí curvas peligrosas a 500 metros no no me pongan curvas peligrosas ahorita no pues nos vamos a tener que abrir bien esperar que no venga nadie bueno son dos esperar que no venga nadie y que no haya ningún objeto vámonos 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 y ese tarugo rebasando ahí está ya pasamos la primera vámonos por la segunda en sentido no 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 porque se va a me va a rebasar ese tarugo acá espérense 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 ese es mi autopiloto bien no estaba tan abierta ok ya le hicimos bien agradecemos al camaro que se paró por acá gracias 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 y vámonos con la siguiente velocidad y vámonos con la siguiente y ya le paramos ya le paramos andamos como si trajéramos carga ligera y no no traemos carga ligera que tal está esta curva es una curva amplia entonces aquí no necesitamos tanto cuidado ay carajo da vuelta da vuelta da vuelta ahí viene un colega ahí viene un colega pégate para allá eso es alcanzamos a pasar bien la vuelta no estaba tan cerrada alcanzamos a liberar muy bien el espacio y acá esta si me preocupa vámonos de una vez abriendo no viene nadie no viene nadie tal parece ser que no no, no viene nadie atrás como vamos amigos échenle un ojo al retrovisor falso que les puse a la derecha y aquí que no venga nadie porque aquí si me lo voy a llevar y no, no, no me voy a llevar a la Cadillac uy alcanzo a pasar la Cadillac que bueno que bueno que bueno que alcanzo a pasar la Cadillac la Escalade si no ya no lo hubiésemos llevado no, verdad wow ya vamos bien amigos vamos bien le metemos más velocidad uy 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 ya tenemos una salida por acá si tenemos una salida o es parte de la misma carretera Fresnillo llegamos a Fresnillo amigos esperemos y que sea como un libramiento no quiero entrar al poblado no, 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 no que no se entrara al poblado porque si no aquí si no la vamos a ver negras amigos negras, negras, negras Fresnillo Zacatecas a ver vamos a reducir más la velocidad entramos amigos y ahora hay que poner muchísimo cuidado los dos carriles los dos carriles los vamos a tomar esos dos son de nosotros les voy a poner este retrovisor falso para que no se pierdan por ahí para que también me echen ahí un poquito el ojo ay carajo vente para acá vente para acá eso es alcanzamos a pasar pasamos 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 correcto todo bien todo en orden no nos vayan a poner una infracción porque ya nos pasamos ahí miren este está feo aquí está feo aquí está feo está feo de que no tenemos espacio ahí está ya nos metemos por acá si alcanza vamos a pasar y por acá tenemos una conexión hacia la izquierda vamos bien vamos bien zacatecas durango hacia la izquierda nosotros vamos para durango amigos entonces esto va a ser para la izquierda vale denle para la izquierda denle 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 me lo voy a pasar me lo voy a pasar a mi ya se puso y se va a poner verde a quien se la va a poner verde a quien a quien a quien a quien a quien a nosotros también ok ya no me estén no me digan nada no me digan nada vámonos quítale quítale el interruptor del freno eso es alcanzamos a pasar correcto denme chance denme chance denme chance ven la carga que estoy llevando atrás ya pasamos eh atrás ya pasamos perfecto pero acá no hemos pasado eh nos vamos a subir amigos nos vamos a trepar para acá nos vamos a trepar y nos vamos a llevar un letrero el letrero no me importa pum no lo llevamos el que me importa saben que es el poste de luz ese no nos lo llevamos alcanzamos a pasar bien chequen voy a voltear la cámara para que vean como alcanzamos a pasar bien pero ya nos llevamos un letrero lo traemos puesto vean si lo traigo ahí si lo traigo híjole de recuerdo amigos de recuerdo de recuerdo oigan si me traje esa señal tal parece ser que sí ahorita vamos a checar sube 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 uy uy barrera física barrera física si aquí hay una barrera física o qué onda qué fue eso vean ahí traigo traigo la señal ya se bullo la señal vean ahí traigo la señal no puede ser a ver luisa 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 625 caballos de fuerza hay una barrera física amigos ni modo vamos a tener que utilizar la cámara cero la cámara cero y lo vamos a poner por aquí miren por aquí lo vamos a aparecer ahí está está temblando está temblando está temblando el camión el camión el camión el camión no vayan a voltear a ver el foco vámonos 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 ya ahora sí quién sabe qué pasó ahí amigos a lo mejor porque traía la señal de tránsito ¿verdad? vamos ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? derecho derecho traemos la señal de tráfico ya no la tenemos ya no la traemos amigos bien 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 espérense espérense ahorita no vamos a hacer cambios no no vamos a hacer cambios otra barrera física aquí otra no inventen ¿por qué sucede esto amigos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde pegamos? es lo que no entiendo ¿dónde diablos pegamos? vean otra vez vamos a tener que aplicar cámara cero otra vez chocamos ahí como con una barrera física entonces me voy a ir hasta acá miren por aquí ahí está un dos tres pum aparecemos todo está bien encendemos quitamos esto lo vamos a despegar en Luisa Luisa venga vámonos son como unos pequeños vibradores esos ahí topes topes pues no se sienten tanto igual y le doy duro ahí le damos duro no ya nos vamos a ir parando un poco más tranquilos tranquilos nos vamos a pasar a esa velocidad vamos a apreciarlo por fuera este camión vean madre mía no si se siente por dentro no se sienten pero si por fuera si se ve que está está duro el asunto miren vamos a bajar un poco más la velocidad tranquilos tranquilos hay que encender las luces ahí está ya luces encendidas y alcanzamos a pasar que dicen claro que sí miren ahí hay ahora vamos a checar la parte trasera pasa 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 y ahora sí a meter la velocidad cuánto nos hace falta 128 kilómetros todavía o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido pues a pegarle amigos escuchamos el motor o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido o sea que no vamos ni a la mitad de nuestro recorrido Orale, entra acá Estaba distraído Ya nos andamos metiendo al otro carril No, 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 no ¿Para qué lado no? ¿Para qué lado no hay que ir? 77 kilómetros por hora Ya, ya, ya ¿Qué le subes más? Ya, tranquilo No le vamos a subir más, amigos Ya, en esta nos vamos Atrás como vamos Perfecto ¿Otra vez? No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, no entiendo No entiendo por qué tanto ¿Qué será, amigos? Déjenlo, hago más para adelante No puede ser Muchas barreras No, no, no entiendo por ahí Algo, algo anda mal Algo anda funcionando mal en el juego A ver, no salió enterrado No salió enterrado No, no, no No, ahí está bien Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Perfecto ¿Saben qué? Son estos topecitos Por ahí como que no No hace Una buena Ay, ay, ay Como que sí se pone Con esos topecitos que ven Esos vibradores Como que de repente Sí chocan No sé ¿Atrás cómo vamos? ¿Alcanzamos a pasar? Sí, sí pasamos Sí pasamos Sí pasamos No hay problema Vean cómo tiembla el camión ¿Eh? Del peso que llevamos ¿O será que está haciendo frío? ¿Qué será? ¿El peso o el frío, amigos? ¿Qué será? Ha de ser el frío, ¿no? A lo mejor está frío afuera Otra más Pero esta carga La llegamos Porque la llegamos Ya bastante tarde Para rajarnos Ya nada más Nos faltan 94 kilómetros ¿Qué dicen ustedes? Ya muy tarde Para rajarnos, ¿no, amigos? Ya ¿Atrás cómo vamos? Vamos bien Vamos bien No hay problema Tenemos el acotamiento Otra vez Ay, 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 ay ¿Qué sucede, amigos? Aquí estoy tratando de entender ¿Por qué diablos pasa eso? No, no, no No comprendo No comprendo No entiendo Otra vez No, no, no Esto está muy mal Otra vez el camión No le pasó nada Y así nos arriesgamos De que en una aparecida Quedemos acá Ya no salgan bien las cosas Vamos a ponerle esto Vámonos Y se nos apagó Tranquilos, tranquilos Vámonos 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 No, ya está como que Está como que Ya no prende Ahí está, ya Correcto Vamos para adelante Vámonos No quiere subir Vámonos 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 Vamos a llegar No puede ser Vámonos Creo que ya se nos descompuso el camión No No da No da No da, eh No da Vean A ver, espérame No, ya se nos descompuso el camión Quita con el camión ¿Qué le pasó? Ahí está, ya 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 funcionó ¿Qué onda con esto? Ya me están presionando No me presionen No me presionen Ya, vamos Ya está Se nos hizo de noche Miren De tanto navegar Con Con este mod ¿Pero qué será, amigos? ¿Será el mapa? ¿Será el camión? ¿Será la carga? Sabrá, Dios ¿Qué diablo sea esto? Vean Ya está Se dañó por ahí Yo pienso que es la carga Es una combinación ahí De muchas cosas Pero para saber exactamente Qué es lo que está afectando Vámonos Otra más Por acá tenemos la salida No, por aquí no es No, por aquí Vean cómo tiembla Ven cómo va temblando el camión Vamos a llegar a Sombrerete Y ya de aquí nos hace falta menos ¿Cuánto nos hace falta? 64 kilómetros Ya casi llegamos, amigos Ya estamos a nada de llegar Ya nos la aventamos Porque nos la aventamos Veo una curva hacia la derecha Medio cerrada Espero no tener ningún problema ahí Esperemos, amigos Esperemos Venga, venga, venga No, 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 no No hay ningún problema, no Aún así, miren Para asegurar la trayectoria Vamos a invadir un poquito Del otro lado Ay, carajo Vente para acá Vente para acá Aunque se vuelve ahí Medio problemático ¡Ey, ey, ey! ¡Órale, cabrón! Fíjate, ¿para dónde vas? Ya no hay respeto, amigos Ya no hay respeto En estos tiempos Ya no Sube, 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 sube Aquí se va a quedar Ay, trailer daño No, no, no Venga, 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 venga Ya, el último jalón El último jalón Ya, es la última El último jalón Y llegamos Venga, venga Les pongo esta luz Es que está bien temblorosa Vean la luz Como tiembla demasiado Vean El camión va temblando No tiembles, camioncito No tiembles, camioncito Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar, camioncito Ya no tiembles No tiembles, ya El último esfuerzo El último esfuerzo, ya Híjole Que no venga nadie Porque me voy a meter Hasta el otro Ahí nos vemos Ay, bien, reten Es reten Es reten Es reten Es reten Y por acá tenemos Los topecitos Me los voy a llevar Esos compadres Me los voy a llevar Me los llevo No, no me los voy a llevar ¿Cómo creen que nos lo vamos a llevar? No, 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 no Trailer dañado Otra vez Pero de qué Lo estoy dañando Si no estoy tocando nada Vámonos Se me olvidó por un momento El trailer Ya vieron Ahí no me abrí Me debí haber abierto Desde antes Ya me llevé los conos Únicamente nos llevamos Los conos No pasó a mayor Wow Qué problemática esta carga Pero la llegamos Porque la llegamos Al menos que se crashea Aquí el juego Pues ya no Ya no llegamos Pero si no se crashea La llegamos Porque la llegamos Venga, venga Bienvenidos A Durango Ya llegamos a Durango Amigos A la tierra Ahora de los alacranes Esperemos contar Con una mejor suerte Acá en Durango Que en Zacatecas Puesto de revisión No, no, no Pero bueno Si alcanzamos Si alcanzamos Entramos en este Entramos en este Híjole A ver si Ay, 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 ay Creen que entremos aquí O me voy regresando De reversa Según yo Si la hacemos Vámonos Vean Otra vez Se huyó Esta cosa ¿Cómo se deshuyó? ¿Cómo lo deshuyen? A ver Ya se huyó Amigos Otra vez Es que como que Se atora Como que Lista Ahora vamos Para adelante Eso Ya Perfecto 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 Yo creo que si alcanzamos A pasar Amigos Si alcanzamos Si alcanzamos Si alcanzamos Claro que si Bien pegados Bien pegados Bien pegados Bien pegados Bien pegados Ahí está Pasamos 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 Adelante que hay No hay nada Hay un piso Tembloroso También acá Pero me tengo que ir Más todavía Por acá Y ya Ya con eso Vámonos De regreso Para lo que es La carretera Wow Ya llegamos Ya llegamos Como que se encaja El trailer Amigos Y No lo puede sacar El camión Como que se encaja Como que se ancla Y de repente Ya no puede salir Y ahora Por donde Por donde Por abajo Por abajo Por abajo Vámonos Hasta me dan ganas De meterme En sentido contrario Aquí hacia la izquierda Pero no Nos vamos a ir por acá Por aquí Nos vamos a ir Vean como está Tiemblay Tiemblay No se vayan A marear Amigos No se vayan A marear Ya llegamos A nuestro destino Ay yo que no me frené ¿Verdad? Ya ven Debemos de tener aquí Unos Autos piloto A ver Ya no te estoy chocando Ah si El de atrás El autobús Vámonos Ya se murió Ya pásale Pero ya Ya Dejenme pasar A ver Voy a tener que irme Para atrás Autobús Le das para atrás Por las buenas O por las malas Ok Ya gracias Por tu colaboración Eso es Hay que dejar pasar A todos A todos Los vamos a tener Que dejar pasar Vámonos En esta Vámonos Que pase esta camioneta Que pase esta Y ya Vámonos 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 Ya Vámonos 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 Ahora si todo Para acá Venga 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 Alcanzamos A pasar Esperemos Vámonos 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 Como que se encaja Vean Y ya no lo puedo mover A ver A ver Otra vez Venga Vamos a meterle Reversa Con la reversa Como que se desjoguea ¿Qué hacemos Y tan lejos Y tan lejos Amigos Estamos bien cerca De entregar Esta carga Otra vez Cámara cero ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Acá Miren Aquí vamos a utilizar La cámara cero Aquí Así Ahí está Muerte 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 Se mueve Como que no Como que se atora Como que está bien Bien Si Tengo todo bien Tengo todo en orden Eso es Ya se desmugio Afortunadamente Ya se desmugio Pero desafortunadamente No voy a alcanzar A pasar Bueno si ya pasé Ya pasé Pero acá no Si acá no Vámonos Atraso Rápido 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 Eso es Ahora para adelante Venga 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 Eso Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Correcto Y ya que nos Digan Donde Vamos a dejar Esta cosa Lo podemos Dejar Aquí de reversa No Váyanse a la fregada Ya lo dejamos Aquí No está más fácil Ya Aquí nada más Lo Lo Pasamos A ver Si Aquí nada más Lo pasamos Y ya Vámonos Ya Vámonos 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 Trépale Trépale Que atrás Tiene que subir El trailer Si no Ahorita lo jugamos Aquí Para atrás Para adelante Si tenemos espacio Si tenemos espacio Si tenemos espacio Vámonos Para adelante Tenemos espacio Nos aventamos De reversa Y ya lo entregamos Ya Ahí está Miren Bien cuadrado Ahí lo tenemos Ya Ahí Si se mueve Vamos Si se mueve Pasamos Pasamos Vamos bien Perfecto Perfecto Ahí está En verde Ya En verde En verde En verde En verde Otra vez Se ancla Sucede algo Muy extraño Con este mod Se ancla Y ya no Ya no despega Ya no despega A ver Vamos a hacer una prueba Nada más Por pura curiosidad Vamos a ponerlo En automático A ver Espérenme 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 Por acá Y por acá Lo vamos a poner En automático Para ver Que onda A ver Si se controla Mejor Real automático Y ahora Si A ver A ver Si es cierto Ahí está En neutral Vamos a ponerle Automático Hay 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 En automático Si despega Maldito Tramposo Ahora van a decir Que es el mono Que no son los fierros Bueno Ya Lo vamos a Dejar así A lo mejor se bugueaba Con el estándar Pero vean En automático Si despego bien Bueno Vamos a dejar ya la carga Vamos a ver Como nos califica No va a ser excelente Porque por ahí Ya hubo algunos Eh Tarde Para empezar Llegamos tarde Con un daño De 4.5% Este daño Fue Completamente Irreal Ustedes vieron Como iba subiendo Un puente Y daño Daño de que Si lo estaba subiendo bien Bueno Por lo menos Salió positivo Al asunto Para las cocas Por lo menos Ya Vámonos amigos Con esa carga loca Vean Como ya se fue Para arriba Entonces Quiere decir Que el camión Está muy bajo Pues le hubiese puesto Unas llantas Más para arriba Si verdad Si Seguramente Eso era Lo traía más abajo Entonces Para la siguiente Hay que ponerle Unas llantas Bien Altotas Que todavía hay una Todavía hay más Para adelante Vaya Si se puede Pues bueno amigos Nos vemos En el siguiente video Miren Como sería automático Así sería Ahí está En automático Adiós amigos Para la segunda Que esa Miren Miren Me